y hola hola yo soy sella salamos y sean bienvenidos a un nuevo vídeo de free fight hoy chicos les estaré enseñando cómo conseguir estos toques que es el que es para una máscara pire mira luego se mira estos estos toques que yo conseguido 3 para esta máscara que está muy buena cuántos son toques 25 25 bueno chicos vamos a vamos a darle para que ustedes vean cómo se consigue mejor le voy a dar una un aduelo y bueno chicos ya estamos en la partida lo único que hay que hacer es matar a la gente ir hacia sus cajitas y lukearlos y ustedes van a ver el toque en ese hombre hay que matar a uno vamos a ver si me deja buena vamos 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 no hermano nos van a revivir vamos 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 hoy ando macizo hoy ando macizo hoy ando bien macizo como dice mira 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 miren 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 tuve ese toque usted lo debe coger hombre ese toque ese toque ese toque es para con un reclamar es que la esquina esa máscara que en realidad está muy buena vamos a ver vamos a ver vamos a seguir con el m 500 bueno chico vamos y que te lo puse modo en modo clásico está para que así no hay tanto nivel sabe bueno chico que se lo puse típico eso que sea que es lo que se lo puse vamos a ver vamos a ver y vamos a ver si se cometa granada bueno su mensaje hombre vamos no vamos a ver buenísima vamos a cogerle el toque este número número tiene que no me lo coge no me lo coge con chile hombre vamos a mi toque tremenda bueno pero chicos así que consiste usted nada más hasta aquí les recomiendo modo clásico no de los cuadra modo clásico que hay tú te hace 50 kilómetros vamos a tomar los robos mucho el diantre y no tú no pasa para acá uy me está reviviendo alguien ay 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 estoy de miedo dame el toque aguantale uy mi toque empapurri vámonos como viene a robármelo no buenísima vamos a ver si esta también lo tiene este se lo robó así que no importa y hoy en este buenísima llevamos se lo repito es mejor jugar modo modo clásico porque ahí te sale no te salen tanta gente pro sabe y es más fácil matar y ahí tú te hace mucho skill vamos a ver vamos a ver vamos a ver si la de un cabecerino a alguien vamos a ver si la de un cabecerino a alguien que la de un cabecerino a alguien hoy la manquín con la de la mente la de la cabeza es cuando se metió hombre luego hacer el fantasma pero bueno chicos así es como se consigue el toque en que yo la enseñó ahora mismo porque esa está más grata muy muy está muy buena la venta y bueno chicos hasta que ha sido todo el vídeo de hoy espero que les haya gustado y espero que les sirva también les a lo que les dije chau chicos espero que les haya gustado bendiciones que te quito wow